Una producción de Star Media Basado en la novela de Olga Tachikov Escrito por Marina Metnikova y Olga Solovyova Andrey Kuzicev, Kirill Julia Galkina, Vika Karina Adolenko, Lena Ludmila Urepova, Lara Vika, yo no tengo prisa Mikhail Tarabukhin, Olek Cariño, todavía no entiendo por qué no quieres que mi papá llame a Kuzmin Sofía Pisman, Melita Porque me gradué con honores y he hecho muchas prácticas en empresas Soy bastante listo para no necesitar a nadie Puedo conseguir cualquier puesto, por mi cuenta Incluso en la empresa de Kuzmin Nadie duda de tus habilidades Pero de esa manera será más fácil Quiero conseguir el trabajo por mi cuenta Así que no necesito ningún apoyo Ya sea de tu papá o de otra persona Como quieras ¿Tú me esperas? No, aún necesito recoger mi vestido y peinarme No necesitas nada Ya eres la más guapa Entonces, en la noche nos veremos De acuerdo Kirill Buena suerte Buena suerte Gracias por todo, me irá genial Por supuesto que sí Le tenía que llamar ¿Cuál es su epido? Malushev ¿Me acuerda? No Nadie le ha llamado Puede comprobarlo, por favor Es muy importante De acuerdo, lo haré Sí, por favor Hola ¿Qué tal? ¿Y qué? Nada Los de la comisión son muy duros hoy Kuzmin rechaza todos los proyectos ¿Es en serio? Sí Si te rechazan a ti también Entonces no sé qué es lo que quieren Venga, Igor Ya triunfaremos Sin duda ¿Vienes esta noche? ¿Cómo voy a perderme una reunión como esta? ¿Cómo crees? Tu suegro habrá invitado a tus amigos con plata ¿Sabes si viene Kuzmin? No tengo idea Creo que es hora de ya estar en un nivel avanzado, ¿no? Sí, claro que sí, amigo Sí, sí Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo se llama? Makarot Kirill Mikhailovich ¿Qué va a presentar? Me gustaría presentarles un proyecto De un parque de atracciones titulado La Villa Loca Puede empezar Bien Según las encuestas de la opinión pública El entretenimiento Y el espectáculo Se vuelven más y más importantes Para el ocio de un habitante urbano Y por extraño Que parezca Los parques de atracciones Se encuentran entre los tipos de ocio más populares Vamos a saltar la introducción Vamos a grano, por favor De acuerdo La arquitectura y la estructura del parque Están diseñadas De la forma que las atracciones Están ubicadas de manera dispersa Esto permite preservar el sistema existente de ¡Gracias! 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 Mételo dentro. Es para usted. Papi, hola. ¿Puedes hablar? Vika, ahora mismo no puedo hablar. Llámame más tarde. Papá, es muy importante. ¿Les paga con la tarjeta? No se trata de dinero. Está bien. ¿Qué ha pasado? Kirill está presentando su proyecto en el departamento de Cusbin. Sabes que no le van a acoger sin tu llamada. Llámales, por favor. De acuerdo. Lo haré cuando aterricemos en media hora, más o menos. Papá, lo tienes que hacer ahora mismo. Lo sabes. Vika, ya te dije que lo voy a hacer. Llamaré. Te quiero. Muchas gracias. Y yo a ti llamo, Vika. Adiós. Y por último, el área que incluye las barracas familiares, la nuria, los cochecitos, los barcos, el cruce de la fortuna y el polígono láser. Eso es todo. Sí, si tienen algunas preguntas, las responderé. No, no hay preguntas. Todo está claro. Bien. El proyecto es sin duda muy interesante, pero está lejos de la realidad. Es totalmente arsóptico. Llamen al siguiente. Víctor Petrovich, mi querido amigo, ¿a qué se debe su llamada? O a qué evento más feliz. Recoja su maqueta, por favor. Le felicito de todo corazón. Sí, 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 sí. Le entiendo perfectamente. Por supuesto que sí. Por supuesto, Víctor Petrovich. Por supuesto que sí. Felicidades de nuevo. Hasta pronto. ¿A dónde se va Kirill? Mihailovich. Mihailovich. Aún he terminado. Creo que necesitamos una nueva perspectiva de las cosas. ¿Cómo decir? Sangre nueva. Por así decirlo, que su proyecto pasa bien. Paso por mi oficina mañana y hablamos de los detalles. ¿De acuerdo? Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Kirill. Mihailovich. Mihailovich. Felicidades a usted y Vika. Gracias. Adiós. Es el futuro yerno de Brunewski. Baja ya. Ah. Ah. Kirill. ¿Qué han rechazado? ¿Aceptado? enhorabuena bien hecho felicidades pero como como que como el futuro miembro de la familia brunewski pues muy bien es lo que te gusta todo le estoy harto de que hagan decisiones por mí espera 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 has atrapado un pez dorado pues aprovecha y espera para que estudie nadie te está quitando el cerebro amigo sigues teniéndolo solo que además tienes abica y te quiere con locura y muy buenas conexiones de su papá y vas a tener una carrera impresionante muchos se ven obligados a casarse con chicas feas pero tú tienes una de las mujeres más bonitas de la ciudad y te ama y claro la que va a decidir por mí por el resto de mi vida cállate de verdad vas a rechazar una oportunidad como ésta si sólo ocurre una vez en la vida es un sueño un sueño por cierto tengo una idea qué pasa si le digo a los de la comisión que la casa flotante la hemos diseñado juntos tal vez a mí también me contraten eh vete al diablo entendido entendido señorita disculpe qué proyecto va a presentar hoy sorokin eh lo has olvidado señorita disculpe 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 olene Kirill, ¿dónde estabas tú? Ya te hemos estado esperando mucho tiempo. ¿Qué tal tu casa flotante? ¿La han aceptado? ¿Qué va? Han dicho que no encaja en nuestra realidad. A mí al principio me dijeron lo mismo. ¡Claro que sí! Vamos, vamos, vamos. Ya les mostraremos qué valemos. Queridos invitados, les agradezco por venir a apoyarme a mí y a mi hija en un tan importante día. ¿Ves? Es todo culpa tuya. Vika, ahí está. Sí, aquí está. Kirill, a la nevera. Y daros prisa. Hola. Kirill, ¿qué pasa? ¿Por qué llegas media hora tarde? ¿Por qué te tengo que esperar como una idiota? ¿Qué llamaste a tu padre? ¿No lo hice? Vika. Chicos, yo los dejo. Quieto. Nos esperas, ¿vale? Kirill y yo vamos también. Vika, ¿tú me crees idiota? Bueno, yo me voy. Sí, le llamé yo. ¿Qué hay de malo en ello? Lo hago por ti. Lo habíamos pactado ya, ¿no? Sabías que quería. ¿Querías trabajar? Trabajar para Kuzmin. Al final es lo que vas a hacer. No estoy hablando del resultado, sino de los medios. No quiero aprovecharme de las conexiones de tu papá. Quizás tampoco estás contento con mi familia. Vika, sí que estoy contento con la familia. Pero quiero tener la mía contigo, ¿entiendes? Quiero contar solo conmigo mismo. De lo contrario, siempre seré el yerno de Brunewski. Y en vez de Kirill Makarov. No me grites, ¿vale? Si no, no vas a ser el yerno de Brunewski. Vamos. ¿Por qué te pusiste este traje tan feo? Si te he comprado otro. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Ay, lo siento muchísimo. ¿Usted está bien? No pasa nada. Hay que echar un poco de sal. ¿Pero qué sal? ¿Te das cuenta cuánto cuesta esta camisa? No ganas tanto en un año, imbécil. De verdad no quería. Claro que no lo querías. Mira a dónde vas, torpe. Vika. Es tu trabajo, joder. Tranquila, Vika. No se preocupe, por favor. ¿Cómo que no me voy a preocupar? Me has arruinado la fiesta. Perdóname, por favor. Le he pedido perdón, ¿no? ¿Qué? A ver, llamen al gerente, por favor. ¡Al gerente! ¡Al gerente! ¡Ya! Vika, todo está bien. ¿Cómo que todo bien? Nos ha estropeado toda la fiesta. No se preocupe, por favor. Enseguida lo limpiaré. Fuera. ¿Qué? Fuera. Fuera de mi vista. Vika, tranquila ya. Vete de aquí. Fuera. Yo dije que no. Vika, ya. No quiero volver a verte. Tranquilízate, cariño. Tranquila. Estimados invitados, les pido perdón por este malentendido. Sigan con la música, por favor. Kirill, creo que debes cambiarte. Sí. ¿Bailemos? No quiero volver a verte. Perdóname, ahora me voy. No, 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 señorita, señorita. No se tiene que ir. Si quiere, me voy yo. Siento haberle estropeado la camisa. Se la puedo lavar. ¿Ahora mismo? Ahora mismo no. Le voy a dejar mi número de teléfono. Me la trae y se la voy a arreglar. Señorita, no diga tonterías. Yo la arreglaré por mi cuenta. Tómelo, por favor. Se lo pido, por favor, tómelo. Bien. Lo siento de nuevo. No pasa nada. Adiós. Por favor, no se enfade con Vika. Es una buena persona. Es que la vida se lo ha puesto muy fácil. ¿Ah, sí? Y a usted también. ¿A mí? ¿Qué va? Soy una persona normal como usted. Me gustaría seguir siéndola. Entonces, ¿qué le impide? Las dudas. Me dicen que me ha tocado el pez dorado. Pero que no lo aprovecho. El pez dorado no es más que un cuento. Solo la propia persona es responsable de su vida y de su felicidad. Tiene un trabajo duro. ¡Ya no trabajo aquí! ¿Está estudiando? Sí. Sí, sí. Estudio pedagogía. Yo también trabajaba mientras estudiaba. ¿Como camarero? No, en sitio de construcción. Ah. Es más fácil trabajar ahí. ¿No te tocan clientes como esos? Sí. ¿Sabes lo pesados que son algunos jefes? Fumar es malo. No lo hago a menudo. ¡Uh! Aquí estás. ¡Vamos ya! Hola. Hola. Lo siento. Adiós. Adiós. ¿Cómo se llama? Liena. Soy Kirill. Encantada. Encantado. Gracias, Lena. Un hombre sabio tenía una hija. Y le pidieron matrimonio dos hombres. Uno rico y el pobre. ¿Qué haces? ¿Dónde has estado? Venga, vamos, vamos. Espera, Vika. Tenemos que hablar. Yo a mi hija no te la voy a dar. Y la casó con el pobre. Y me voy a ir. ¿A dónde? Todo está a punto de comenzar. No lo entiendes. Yo me voy... de ti. Para siempre. Cuando le preguntaron... ¿Por qué lo hizo? El viejo... respondió. ¿Estás loco? Enrico es tonto. Y seguramente... se volverá pobre. Pero el pobre... en cambio él... es listo. Seguramente obtendrá felicidad... y bienestar. Vika... eres muy bella. Y muy lista. Eres maravillosa. Eres la chica de mis sueños. Pero... somos demasiado diferentes. Espera, espera. ¿Es porque hoy llamé a mi papá? ¿Sí? Bueno, no. ¿Es eso? No... no exactamente. Para elegir... a nuestro número. Ante todo... no te su cerebro. Y no su billetera. Te agradezco por todo. Pero así será mejor. Para todos. Perdóname. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nos hemos separado. ¿Cómo que se han separado? ¿Por qué si estaba todo bien? ¿No había nada bien? Realmente no. Y de hecho estaría todo peor. A ver. ¿Estás seguro? Totalmente. Ese Makarov. Sabía que lo harías a tu manera. ¿Y ahora qué? No sé. Hola. Calle Morskaya. ¿Nos acercas por 100 rublos? Vale, entre. Venga, entra. Espera. Un segundito. Hola. Buenas noches. ¿Kiril? Por supuesto. ¿Quiere que le limpie su camisa en medio de la noche? Lena, entra. Puedes hablar en el coche. Espera. Solo que voy a estar con mi amiga. ¿Y yo con un amigo? ¿Es que coincidencia? ¿Qué pasa? Hasta ahora. ¿Sal? Que salgas. Disculpe, por favor. No vamos a ningún sitio. Que vamos, no vamos. Las mujeres nunca saben lo que quieren. Disculpe, por favor. De verdad. No nada. ¿Quién ha sido? El chico con el que hablé en el patio del restaurante. Su amigo y él nos han invitado a una cita. Kirill. ¿Crees que va a venir? No sé. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Eres tú? ¿Puede ser vamos al cine? Es una buena idea. ¿Y qué esperáis? Vamos rápido. Me llamo Le... Soy Lara. ¿Vamos al cine? Vamos. Lara, ¿te han dicho alguna vez que eres muy fotogénica? Y tú eres muy sociable. Gracias. Diez años después. Kirill, ven aquí. Ya voy. Ilia, ¿cuándo vas a recoger tus cochecitos? ¿Qué ha pasado? Está chispeando de nuevo. Ten cuidado. Ajá, ahora lo reviso. Te he dicho mil veces que hay que comprar una nueva. Simplemente tiene una grieta. No pasa nada. Lo reparo ahora con sienta aislante. ¡Otra vez! Ahora, un segundo. Toma. A ver. ¿Dónde está la cinta? Está en el cajón superior. Lena, has hecho los trozos demasiado grandes. Los he hecho como a mí me da la gana. ¿Córtalo tú? ¡Mamá! ¡Ha venido Le... Hola. Xuxa, no olvides el regalo. ¡Mamá! ¡Ha venido Xuxa también! ¡Ponte el gorro! Ya no tenemos tostadas. Pero tenemos empanaditas muy ricas. ¡Xuxa! ¡Ponte guantes! ¡Qué aire tan fresco aquí tienen, ¿ah? A ver. O sea, ¿quieres decir que mis tostadas no son buenas? No. Quiero decir que tus palatos siempre son los mejores. Sujeta esto. Venga. Esto es para Makaro y esto es para Lena. Si te digo que te pongas un gorro, hazlo así. ¡Oh! Justo hoy van a escuchar a su padre, ¿verdad? ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué fuerza tienes! ¡No me rompas la mano! ¡Hola! Venga, cuéntame. ¿Cómo estás? Lena, yo también tengo una ocasión especial. ¿Lo has terminado? 400.000 caracteres. ¿Qué dices? ¡Enhorabuena! ¿Lo has mandado? No. Me da miedo. ¿Qué pasa si no está bien? Para. Me encantan tus relatos, Lara. Los van a publicar fijo. Ya me gustaría. Hasta me inventé un seudónimo. Lara Biltz. Creo que suena muy poético. ¿Tú crees? Claro, mejor que mi apellido. Pues no sé. El concurso municipal termina en dos semanas. Si nos damos prisa, lo entregaremos a tiempo. No. Yo paso. No tenemos conexiones seguramente. Ganará Kuzmin. Escucha, Makarov. ¿Qué es esa actitud? ¿Piedra movediza? Nunca moja la cobija. ¿Sabes? Últimamente... No me gusta tu actitud. Últimamente... No tomas ninguna iniciativa. Te has vuelto pesimista. Kirill. Dime. ¿Ha pasado algo malo? ¿No? Nada. No me pasa nada, Oleg. Así desde hace mucho tiempo. Ya lo sabes. Ese es el problema. Yo sigo trabajando. Tengo tantos borradores como proyectos. Terminados, pero nadie los necesita. Cambia el entorno. Ve a algún lugar de vacaciones. Vas a recuperar las fuerzas y volverás a ser feliz. ¿Y a dónde voy? ¿A Tailandia? ¿Por qué no? Oleg. ¿Y cómo puedo ir de vacaciones? Ilia crece a diario. Necesita muchas cosas. Ya tiene una talla de pie como yo. No me alcanza para todo. No soy millonario. Eso. Eso es lo que estoy diciendo. Únete a mí y en poco tiempo serás un millonario. Chicos, ¿os queda mucho? Estamos listas. Sí, sí. Sí, ya vamos. 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 Chicos, ¿os queda mucho? Chicos, ¿os queda mucho? Chicos, ¿os queda mucho? ¿Qué hay de la novela de Lara? ¿Cuándo la van a publicar? No sé. Tiene miedo de entregarla a la editorial. ¿Y por qué? Tiene miedo de que la rechacen. Si no la envía, nunca lo va a saber. Sí. Mira quién habla. Tú tampoco envías tus proyectos. No me compares. Es absolutamente diferente. Es lo mismo. No puedes ganar ningún concurso si no te presentas. Te saldrá todo genial. Tienes mucho talento. El talento es para saber ganar dinero. Tienes tantas ideas increíbles. Es solo que nadie puede verlas. Lena, para. Nadie necesita mis ideas. Deja de repetirlo. Son muy buenas. Es que tienes que ser más activo. ¿Tienes un mensaje nuevo? ¿Lo leo? Léelo. Pero ten en cuenta que si es de una mujer, tendré celos. Es la invitación a la reunión de los excompañeros de la Academia de Arquitectura. Oh. Han pasado 10 años desde que me gradué. Qué bien. Pero no voy a ir. ¿Pero por qué? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa si encuentras a alguien que te pueda ayudar? Tú mismo me dijiste que cuando te graduaste casi te contrató el departamento de Kuzmin. Casi. Pero las condiciones no me encajaban. Bueno. Vamos a dormir. Vete tú. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué estás despierta? ¿Y tú? No tengo sueño. Estoy un poco triste. ¿Te imaginas? Kirill ha sido invitado a la reunión de sus excompañeros de la Academia, pero no quiere ir. ¿Por qué? No lo sé. Quizás tiene miedo de que todos van a comparar sus carreras. Y además tampoco tiene un traje decente. Pues que no vaya entonces. ¿Para qué no vuelva a encontrarse con la hija de ese millonario? Espero que sea hecho gorda y vieja. Lo dudo mucho. Con el dinero que tiene, será una reina por el resto de su vida. Lo que no se puede decir de mí. Estoy engordando cada año. No sabes cuánto me gustaría hacerle un regalo a Kirill para su cumpleaños. Para hacer que se sienta un triunfador. Me gustaría reservar una suite en un hotel caro, con todo el mundo atendiéndonos. Pero no puedo. ¿Por qué estás tan irritable? ¿No estarás embarazada? Sí, lo estoy. ¿De verdad? Sí. Vaya regalo. Justo para el cumpleaños de Kirill. Ahora no podré trabajar como dos años. Kirill tendrá que volver a encargarse de todo. Pero tampoco puedo abortar. ¿Qué le voy a decir? Pero siento con mi corazón que va a ser una niña. Lena. Todo irá bien. Sí. Sí. Oh Dios mío, qué sonido tan desagradable. El peor que he oído nunca. ¿Por qué hay que ponerlo todos los días? No lo vas a creer, pero tu mujer trabaja en el colegio. Venga, duerme. Déjame reprocharme tu trabajo. ¿No te reprocho? ¿Me lo has preguntado y te lo he respondido? ¿Crees que no siento tus insinuaciones de cuidar al niño? ¿Y si tuvieras otro esposo? No necesito otro marido. Estaría muy satisfecha con este si... Si tuviera ingresos, ¿verdad? Venga, dímelo. No te cortes. Habla hasta el final. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Nunca está mal tener dinero? Por cierto, ¿recuerdas que debemos pagar el crédito pasado mañana? Me parezco un hombre con esclerosis. ¿Por qué te irritas tanto? Solo te lo he recordado. Y recuerde llevar a reparar las zapatillas de Ilia. Que le pongan otras suelas. Deja de humillarme. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que no puedo comprarle otras zapatillas al niño? ¿Y qué puedes? Sí, no soy millonario. No puedo resolver todos los problemas a la vez. No te estoy echando ninguna bronca. Gracias. No me lo vuelvas a repetir. Y no suspires así. ¿No quieres otro abrigo? Toma dinero y cómprate uno nuevo. ¿Qué tiene que ver el abrigo con todo esto? ¿Por qué no? Sinceramente, casi no nos queda dinero ni para vivir. Sin mencionar el nuevo abrigo. Además, nadie le importa qué me pongo, ¿verdad? No tengo ni pantalones decentes. Pídele un traje a Olek. Genial. El piso es tuyo. La casa de verano es de tus papás. ¿Quieres que me aprecie un traje Olek? No tengo absolutamente nada. Soy un mendigo. Tienes a tu hijo y a tu mujer. Lena. ¡Lena! Rápido, rápido. Date prisa. Oh, Sasha. Hola. Hola. Disculpa, ¿tienes mechero? Kirill, ¿eres tú? Y Jorge. Hola. Hola. No te reconocí. Dicen que eso trae mucho dinero. Yo tampoco te reconocí al principio. Has cambiado un montón. Pareces otra persona. ¿Los nuestros a dónde? Están ahí en la esquina. Vamos. Están tratando de reconocerse uno al otro. Al final pasado 10 años. Huracanes. Oh, Kirill. Hola. Hola, Max. Oh, y por tus pintas diría que estás fenomenal, ¿no? Makaro. ¿Qué estás tomando? ¿Cerveza? Voy por una. Sí. Venga. Hola, Kirill. Hola, Vika. Te busqué, pero no te pude encontrar. Es que no vivo en la ciudad. ¿Y dónde vives? En una casa de campo en las afueras. Oh. No, no. No es lo que piensas, no es una mansión. Es la casa de verano de mis suegros. ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Te gusta? Es la casa de campo de los padres de tu mujer. Perdón. Aunque veo que estás muy bien, tienes un trabajo, una familia. ¿Estarás feliz? Sí, eso creo. Tengo un hijo. ¿Y tú? ¿Estás casada? Sí, estaba casada. Pero no me gustó. Prefiero ser libre. Es bonito, ¿no? Lo he comprado hoy. ¿Y cómo te dirás? Ya has tomado. Kirill, no seas ridículo. Tengo un chofer. Por cierto, uno nuevo también. Nicolá. ¿Qué te pasa? Vika, ¿estás bien? Espera. Siéntate. ¿Te traigo un poco de agua? No, no. No hace falta. Enseguida me va a pasar. Me siento mareada. Creo que deberías ir al médico. Ya lo he hecho. ¿Y qué? Espero que no sea de nada grave. Aún se puede hacer un aporto. ¿No me mires con los ojos así? Sí, estoy embarazada. Verás. Con todas esas fiestas... No tengo tiempo ni para abortar. Pero... ¿He pedido una cita para mañana? ¿Y qué? ¿No quieres tener hijos? Estás loco. De un tío con el que ligue... Qué bien lo hiciste. Lo dejaste todo para tener lo que querías. Justo como lo querías. Y mi vida es una mierda. Adiós. Está preciosa. ¿Has visto sus pedruscos? Son de la última colección de Cartier. Ajá. ¿Los has visto en París? No, en la portada de una revista. Ya no todos tienen tanta suerte con los padres. Yo también me vería mejor... con la pasta que tiene ella. Sí. Venga, choca. Estoy sorprendido, Kirill. ¿Cómo pudiste rechazar ese pez dorado? Yo también me lo pregunto ahora también. Mejor... vamos a tomar. Mi mujer me está esperando en la casa. Venga, solo uno. Aunque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Suba al coche. Gracias, voy a pie. Esa calle es demasiado larga. Venga, suba. Venga. Nunca había visto a una mujer taxista. ¿No se ha ido de fiesta demasiado pronto? Tengo una mujer, un hijo, problemas y obligaciones. Todo podría haber sido diferente. La persona misma es el dueño de su propia vida. Es cierto. Una vez yo cambié mi vida por completo. y ahora no hay vuelta atrás. ¿Le gustaría volver atrás? ¿Y por qué no? Pero es imposible ya. No es cierto. Todo es posible. Entonces todos la usarían. ¿Para qué? ¿Para qué? Muchas veces yo leí en los periódicos. Vi por la tele. Y la gente preguntaba. ¿Qué haría si hubiera otra oportunidad de comenzar de nuevo? Y todos responden, no cambiará nada. Mentiras. Todos cambiarían algunas cosas. Yo cambiaría muchas cosas. ¿Estás seguro de que realmente lo quiere? Ahora sí. Que sea así. Su destino está en sus manos. Qué raros son los humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Kirill, Kirill, ¿me oyes? ¿Lena? Ahora soy lena. Vika, ¿qué haces aquí? Kirill, ¿puede levantarse? Déjeme, déjeme, yo le ayudo a sentarse. ¿Quién es? ¿Otra vez? ¿Se había hecho mucho daño, no? Yo soy su mayordomo, me llamo Arkady Simonich. ¿Qué mayordomo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Usted ha vivido aquí ya 10 años. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué decir? No tiene nada roto, tampoco tiene ninguna heridas, solo unos moretones, lo cual es absolutamente normal para una caída como esa. ¿Qué pasa con su cabeza? ¿Qué pasa con su cabeza? ¿No reconoce a la gente? ¿Hace preguntas extrañas? ¿Sí? Un minuto. ¿Kirill Michalowicz? ¿Usted me reconoce? No. Sí. El gran Pavlov tenía razón, ni siquiera me reconoce a mí, pero yo no haría ninguna conclusión sin antes hacer un examen más profundo. Dios mío, ¿qué hago? Si es su cumpleaños hoy, ¿cancelo el banquete? Ah, ¿el banquete? No, no, no lo cancelé. ¿Sabe qué? Vamos a observarle varias horas. Si surgen algunas complicaciones, llámeme de inmediato. ¿No le vendría bien tomar una copa? Ni se le ocurra, ni hablar. ¿Arkadi? ¿Puede vigilar a Kirill Michalowicz? Mientras que yo acompañé. Anton Grigoryevich. Ah, eso, Anton Grigoryevich. Ver, ah, ¿y sabe cómo decía el académico Pavlov? Todas están discutiendo. Hasta ahora no hacen lo que... Dígame, Arkadi, encantado. Dígame, usted es un actor, ¿verdad? Soy su mayordomo. Es su papel. Dígame, esto fue montado por Lena, ¿verdad? Es sorpresa de cumpleaños. Yo, en su lugar, no mencionaría nombres de mujeres en fronte de Victoria Víctorna. Lena, ¿le ha convencido a Vika de jugar? ¿Qué papel ve? Ajá. Vale. Bien. ¿Qué sigue en el guión? ¿Eh? Normalmente usted se va a trabajar... ¿Y a dónde trabajo? En la compañía llamada Beta Plus. ¿En dónde? En la antigua empresa de arquitectura del señor Kuzmin. ¿Y cuál es mi puesto? Usted es el presidente de la compañía. ¿En serio? Entonces, vamos. Esto quiero verlo. ¿Y esto qué es mi carro? Sí. ¿Y este qué es mi conductor? ¿Mi conductor privado? Correcto. Se llama Emil. Como se habla en la abril. Uy. ¿Buenos días? A la oficina, Emil. Emil. Quiril Mihalowicz no se encuentra muy bien hoy. Por lo tanto, llámeme de inmediato. ¿Entiende? que tenga buen día ven los actores esta es mi oficina buenos días, querido Mihálovich buenos días Kiri Mihálovich, buenos días 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 ¿ustedes no vienen? váyase primero, Kiri Mihálovich podemos esperar disculpen, ¿en qué piso trabajo? el 18 buenos días buenos días buenos días, querido Mihálovich ¿cómo se encuentra? excelente excelente muchas gracias ¿desea un cafecito? no, gracias ya me lo he tomado antes el alcalde confirmó su presencia esta noche en dos horas tiene una cita con los proveedores propongo enviar el regalo con el mensajero propongo enviar el regalo con el mensajero si, es buena idea quería yo hablar contigo de la proposición de Timofey vamos, esto ya es demasiado disculpeme por favor lo siento, esto ya es demasiado lo siento por favor disculpeme perdón, perdón disculpeme basta ya la brússin la sareb luego dimitir lena a ver ¿dónde está mi teléfono? está en su mano este no es el mío ¿me está tomando del pelo o qué? adiós ¿qué está pasando? ¿qué es esto? es tu vida esta no es mi vida esto es todo diferente por supuesto tú mismo la elegiste un día no, no entiendo un día tomaste una decisión y tu vida era lo que era pero luego te arrepentiste y tuviste la oportunidad de cambiarlo todo y yo te ayudé un poquito ahora vives en una mansión excelente tienes un negocio floreciente y una esposa espectacular ahora no necesitas nada soy soy rico ahora en cierto sentido sí y esto es para es para siempre esto no desaparecerá cuando despierte no es un sueño es tu nueva vida pero si me dices que no te gusta no que va nunca volvería atrás pero si cambias de opinión no no lo haré gracias gracias a usted gracias a usted gracias a usted por todo no es el destino no es el destino que elige al hombre sino el hombre el destino Kirin Mijálovich buenos días buenos días soy Boris su asistente personal llevo cuatro años trabajando con usted te mando feliz cumpleaños todos se han juntado en la sala de conferencias muy bien gracias el abrigo Kirin Mijálovich por favor todos están esperándolo adentro buenas tardes estimado Kirin Mijálovich nosotros queremos felicitarlo con su aniversario y queremos regalarle esto esperamos que eso le va a gustar para usted muchas gracias muchas gracias bien vaya abrítese por favor en el grabado en el barril tu destino está en tus manos esto es verdad y que si dispara claro que sí es una verdadera rareza ustedes habrán escuchado que esta mañana yo estaba mal y me caí si yo les agradezco por el regalo y por la atención es todo presidente Kirin Mijálovich Makarov Baris si señor usted sabe si Olexorokin trabaja en nuestra empresa es un arquitecto fuimos a la academia juntos no pude contratarle aquí sinceramente no dispongo de esa información pero si quiere puedo averiguarle si por favor hágalo cuanto antes solo que no like Nikolaevich de acuerdo Kirin Mijálovich esa persona no trabaja en nuestra empresa qué raro muy raro Boris ¿podría buscar su dirección para mí? en un momento gracias 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 Kiri Mihalovic, tengo la dirección y el número de teléfono de Sorokin. Si desea, puedo conectarle con él ahora mismo. Sí, por favor. ¿Quién es? ¿Cómo que quién? ¡Soy Kiril! ¿Qué, Kiril? ¿Qué cuál? Kiril Makarov, no me reconoces tu mejor amigo. Oh, disculpe, ¿se ha desconectado? Sí, sí, se ha desconectado. Si quiere, puedo volverle a marcar. No, 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 gracias. ¿Cuál es la dirección? Dámelo, por favor. Un segundo. Najimushka 14, el piso 23. Por cierto, ha llamado Victoria Víctorovna. Quería saber si va a ir a la casa a almorzar. Sí, claro que sí. A ver, iros a la calle. Boric, préstame un rollo. Ah, tú no eres Boric. Sí. Buenas tardes. Me gustaría ver a Oleg Sorofin. Gracias. ¡Feda del Pallo! ¡Maldito impotente! ¡Gilipollas! Buenas. ¿Me puedes decir dónde está Oleg Sorofin? ¡Ja, claro! ¡Impotente! Tienes una visita. Otro gilipollas como tú. ¡Idiota! ¿Qué? ¿Sabes cuántas chicas he tenido? Los eunucos también tienen muchas. ¡Soy un pintor! ¡Que te jodan! Oleg, hola. Hola, caracola. Soy yo. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sorofin, ¿quieres cara de resaca o qué? Soy Kirill, ¿no me reconoces? Por claro que sí. ¿Te reconocí? Cuando me llamaste. Entonces, ¿por qué vulgaste el teléfono? Pues porque te reconocí. Entra, entra. ¿Y aquí has venido? Amigo, ¿eres adicto al alcohol? ¿Y tú no? No, no, no lo sabía. Eso significa que sí bebes. ¿Qué no? No he venido para eso. Me caí por las escaleras. Y no recuerdo nada. Solamente la macadamia, pero solo antes de terminarla. Y lo que fue todo después de caerme, pero no recuerdo nada de los diez años en medio. Tío, qué suerte. Verás. Y yo veo, veo. Sin parar. Pero sigo recordándolo todo. Y es doloroso recordarlo todo. Muy doloroso. Oleg, amigo, ¿qué te pasa? Siempre tenías ideas brillantes. Todavía recuerdo tu casa flotante. ¿Por qué cuando tenías problemas no viniste a verme? Dejen de gritar. Yo no he tomado ningún control, pendejos. ¿Cómo que no vine a verte? Lo hice. Pero no pareció que te importaran mis ideas brillantes. Tus ingresos ya eran altos en mis proyectos. ¿Para qué cambiar algo? No entiendo. ¿Acaso te rechacé? ¿Sabes? Un día quisiera emborracharme y olvidar todo. Te me tiraste a la calle. Junto con mi casa flotante. Junto con mi casa flotante. ¿Por qué? No hay que ir a la calle. ¿Qué? Porque si en este caso nosotros ganamos, ganamos. Y si no, no perdemos nada ¿Qué te pasa? Yo te dije eso ¿Te haces el tonto propósito o qué? Te he dicho que tengo apnesia y no recuerdo nada, ¿no entiendes? Malditos borrachos, ¿qué estáis festejando? ¿Qué es lo que dices? Escúchame, tú, ¿cómo te llamas? ¿Makarov? Lárgate de aquí, ¿no ves que me está esperando una dama? Eres un hombre de negocios, ocupado y con mil cosas Lárgate Oye, alcohólico, ¿me frío las patatas también? Sí, vale, para mí también Escúchame, soy el presidente de mi propia compañía Llamé y te voy a contratar Tendrás un salario bueno Todos en mi empresa ganan bien Déjame en paz, puto hombre de negocios Comerciante Espera, espera ¿Dónde está Lar? Quita la mano de acá Valia Está la comida hecha Es un puto loco ¿Que tú, qué? Viste una comida hecha ¿Tendrás un salario bueno? Que tú, qué que tú, ¿no ves que tú, no te llamas? La comida hecha ¿Tendrás un salario bueno? Que tú, no te llamas ¿Qué es lo que sea? La comida hecha Kirin Mihalovic, ¿puedo ayudarle? Gracias, Emile, estoy bien. ¿Cómo fue su visita, señor Makarov? Bien, tengo un poco de hambre. El almuerzo está listo. Victoria Víctor no lo espera. Ha estado por fuera por tema de la fiesta de esta noche. Ah. Oh, sí. Al fin y al cabo es mi cumpleaños hoy, ¿no? Lo felicito. Gracias, Arkady. Arkady, realmente estoy más de la cabeza hoy. Dígame por dónde tengo que ir. Por supuesto, por supuesto. Pase, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un placer verlos. Buenas noches. Buenas noches, Kirin Mihalovic. Feliz cumpleaños. Los felicitamos. Estamos muy contentos de trabajar con su dirección. Que sea muy feliz en todo y que tenga muchos éxitos y fortuna. Gracias. Salud. Felicidades. Ese es un banquero de Londres con su nueva amante. Charles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Hello. Estimado Kirin Mihalovic. Yo estoy feliz de poder felicitarle por su cumpleaños. Yo les deseo lo mejor y desde que usted y yo trabajamos en colaboración, usted ha demostrado que es un socio confiable para nosotros. Bueno, un segundo. Espero que continuemos siendo más amigos. Ahora. Salud. 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 A Charles le gusta beber y otras cosas. Estos son nuestros proveedores. Buenas noches. Estamos muy alegres de verlos aquí esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 ¿Puedo dejarte por un rato? Pues, pues sí. Kirill. ¿Estás loco? ¿Y los invitados? ¿Qué les den? Ellos pueden esperar. Esos bobos. Tengo miedo que entre Ilia. ¿Quién? Ilia. Nuestro hijo. ¿Dónde está? ¿Se ha caído? ¿Qué? Está con sus abuelos. ¿Qué? ¿O tenemos hija? ¿Qué te pasa? Solamente te lo he preguntado. ¿Nunca hemos tenido hijos? ¿Y por qué? Me estás tomando el pelo. De verdad. No lo sé. No me acuerdo. Te habrás golpeado la cabeza muy fuerte. Al principio dijiste que deberíamos vivir para nosotros. Para ver el mundo. Luego, cuando de repente me quedé embarazada. Dijiste que los niños te distraerían de tu carrera. De tu vida. Así que me hiciste abortar. Y lo hice. Porque te amaba. Esto no puede ser, ¿verdad? Yo amo a los niños. En teoría. Pero nunca podremos saberlo en práctica. Soy infértil, Kirill. Mi padre no lo sabe. Es por eso que siempre he preguntado. No me digas que sientes pena por mí. Es mejor que sientas pena por ti mismo. Has vivido toda tu vida con una mujer a la que nunca has querido. Kulika, espera. No puede ser que estemos tan mal. ¿Mal? Estamos muy bien. Vivimos en una casa enorme y preciosa. Eres el dueño de un negocio floreciente. De hecho, eres un millonario. Conseguiste lo que tanto querías. No. Yo quería una familia con hijos. Vete al diablo con tus putos deseos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arkadi! Necesito su ayuda. Necesito encontrar a una mujer. ¿Lena? ¿Cómo lo sabe? Usted mencionó su nombre después de caerse por la escalera. Sí, necesito encontrar a Lena. Su apellido de soltera es Kunestoba. No conozco el apellido actual. Y algo más. Tiene una amiga. Larisa Sorokina. Su apellido de soltera es Betz. ¿Lara Betz? ¿Usted conoce a Lara Betz? Todo el mundo la conoce. Es una escritora famosa. ¿Lara se ha convertido en una escritora? Sí. Ella escribe novelas románticas impresionantemente buenas. Algunas fueron adaptadas a películas. ¡Arkadi! Necesito su dirección. Disculpe, ¿cómo es su nombre? Taisha Sergievna. Taisha Sergievna. Disculpe por venir tan tarde. No pasa nada. Larisa Nikolaevna muchas veces está despierta por la noche. Entre, por favor. Lara. ¿Nos conocemos? Nos conocimos en una fiesta de estudiantes. Oh, eso fue en otra vida. ¿Conoces otra vida? Probablemente mejor que nadie. ¿Acaso nos tuteábamos? De hecho, sí. Claro que sí. Éramos jóvenes. Pero no te recuerdo. Pasa, siéntate. Nunca me podía imaginar que uno de mis amigos se haría el presidente de una compañía. Siempre estabas escribiendo. Querías ser una escritora, ¿verdad? Me alegro que tus sueños se han hecho realidad. Pues sí, no tenía más remedio que convertirme en escritora. Gracias. Vayamos al grano. Bueno, es cierto que me sorprendió la llamada de tu secretaria. ¿Quieres financiar una película basada en una de mis novelas? Sí. ¿A cuál de las novelas te refieres? Cualquiera que tú elijas. ¿Todos son tuyos? Sí, son míos. Son mis hijos. ¿Te apetece un té? Sí, gracias. Pensaba que todo el mundo sabía que esto en silla de ruedas. ¿Y qué te pasó? Fue un accidente. Múltiples cirugías no valieron para nada. Pero cuando pasas días enteros en la silla, aún así tus manos y tu cerebro quieren trabajar. Así que me convertí en escritora. No tenía otra opción. A veces, pienso que si tuviera un marido e hijos, a veces, pienso que si tuviera un marido, probablemente nunca habría encontrado tiempo para escribir. Siento mucho lo que pasó. No hace falta. Tuve suerte. Sobreviví. Pero mi amiga no. Ella murió en aquel accidente. No pudo sobrevivir. ¿Cuál amiga? Mi amiga de la universidad. Eso fue hace diez años. Trabajábamos de camareras en un restaurante. Había un banquete. Después, cogimos un taxi. Nos quedamos dormidas en el asiento trasero y el conductor al volante. Arcadí, ¿por qué le tengo que buscar por todas partes? ¿Dónde está Kirill? No tengo ni idea, señora. ¿Cómo que no lo sabe? Es su trabajo saberlo. Sí, señora, pero Kirill, mi Halloween no me informó. ¿O sea, no lo informó? Kirill? Kirill, ¿qué está pasando? ¿Dónde has estado? ¿Por qué me dejaste sola con los invitados? Yo maté a Elena. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás borracho? Yo hice infelices a todos. Te hice infelices a ti y a mí. A Oleg, a Lara. Yo maté a Elena. Dios mío, ¿qué está pasando? Kirill, mi Halloween no está bien. ¡Lo puedo ver! Kirill, escúchame, por favor. Ahora, tienes que volverte en sí, venir conmigo y acompañarme a la fiesta donde nos están esperando tus amigos. Kirill. ¡Kirill! No te acerques. No son mis amigos. Quietos. Quédense dónde están. Están en mi casa. ¿Qué pasa? Vika. Perdóname, por favor. Yo soy culpable ante todo. ¡No! ¡No lo hagas! Te lo suplico. El hecho de que no tenemos hijos no significa que no podemos ser felices. Somos felices. Muchas parejas viven así. No, yo no quiero vivir así. Yo quiero como antes. Es que estás muy cansado. Demasiado cansado. Es tu maldito trabajo. ¿Quieres que huyamos de aquí? No, yo no, no quiero ir. Vamos a huir de todos. Vamos a bailar. Yo no quiero bailar. Entonces, vamos a esa maldita reunión de tus ex compañeros. Tenías tantas ganas de ir. La reunión de los compañeros. Es el décimo aniversario de tu graduación. Se alegrarán de verte. Es en tu restaurante favorito. ¿Restaurante? Taxi. ¿Restaurante? 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 Sí. El dueño de su propia vida. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Gracias, Vico. Querido. El destino está en tus manos, ¿sí? Ya veremos. Espera, Lena. Ya voy. Ahora. Ahora. Déjame. Es el chile, además los hilos. Ya fate de uno. ¡La escuela, la escuela, la escuela... Muy bien desculpad the school. Ya ve lo que disparan en esteEvetiro. Ya. Ya ha 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 ha. Gracias. Muy bien. Así mucho mejor. ¿Verdad? Con tan buen progreso, le damos de alta muy pronto. Puede felicitarle a su marido por su cumpleaños. Dios mío, Kirill. ¿Cuánto nos asustaste con ese accidente, Karin? De verdad, gracias a Dios estás vivo. Lena, yo no puedo sin ti, ¿me entiendes? Y yo también te quiero mucho, menos mal que estás vivo. Perdóname, perdóname, por favor. No, 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 perdóname tú. Yo te amo mucho, Lena. Te quiero muchísimo también. Perdóname, por favor. ¡Papá, papá! Te quiero muchísimo. Ilia, papá. Ilia, hijo. Lena. ¿Sabes lo que quiero? ¿Qué? Una hija. ¿En serio? ¿Y qué tal? Hola. Mi hombre. Hola. Sí, querida, ha vuelto en sí. ¿Has ayudado a tu mamá? Sí. Muy bien. Sí, es el tercer piso. Eres un verdadero hombre. Eres responsable de ella, ¿entendido? Son Lara y Oleg. ¡Iksusha! ¡Iksusha también! ¡Hurrá! ¡Iksusha también! ¡Iksusha! Ahora vuelvo. Un segundo. ¡Tracias! ¡Suscríbete! ¡Tracias! Hola, ¿quién es? Hola, soy Kirill. ¿Quién? Kirill Makarov. Oh, ¿Kirill Makarov? ¿Qué quieres, Kirill Makarov? Vika, ¿ya has ido a ver al médico? ¿Me estás vigilando? ¿O te has vuelto a enamorar de mí? Tú misma me lo contaste en la reunión. Bueno, no importa. Vika, por favor, no lo hagas. Que se quede. ¿Quién? El bebé. No importa quién es su padre, lo importante es que tú vas a ser madre. Vete por ahí. No es para ti, como lo sabes. Simplemente quédate con el niño y serás feliz, me lo prometes. You've been steady. ¿Qué pasa? Baila diosa. ¿Entramos sin ruido? Cuidado. Cariño. Kira. Kirill. Hola. Mira quiénes han venido a verte. Hola. ¿Y quiénes son? Kirill, ya basta. Kirill, ¿qué pasa? ¿Qué quieren? Kirill. Nos has asustado. Es un cabrón. ¿Cómo estás, amigo? ¿Pero qué haces? Los he echado de menos. Como en media vida, creo, ¿no? Nos engañaste. Nos has engañado. Qué bueno. Cabrón tú eres. Qué horror. Bueno, venga. Bueno, téngame acá. Venga. Champaña para niños. Ábrelo. Kirill. Toma. Aquí tienes mandarina, vitaminas. Muchas gracias. Quiero brindar por tu pronta recuperación y tu salud. No, no, no. Propongo brindar por nuestra futura escritora. ¿Qué va? ¿Qué tipo de escritora soy? Sí lo eres. Eres una verdadera escritora. Escúchame. Lara, creo que deberías ser más valiente y enviar tus manuscritos a todos los editoriales. Vas a tener mucho éxito, sin duda, y te van a publicar sin falta. Gracias, Kirill. Bueno, en serio, lo hago mañana. Pero claro. Qué buena idea. Claro, claro. Así me gusta. Y por cierto, Olek, me contaste sobre la nueva competición, ¿verdad? He pensado que a lo mejor deberíamos ir a competir contra el equipo de Kuzmin, ¿qué te parece? Kirill. Kirill. Cuando te recuperes enseguida, pondremos manos a la obra y nos convertiremos en millonarios. ¡Hurra! 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 A ver, niños, venid aquí. Discúlpenos, por favor. ¡Hurra! Niños, aquí, aquí. Es decir, que este eje va a sujetar la torre y este la otra torre de acá. Yo quiero que se miren entre ellas, ¿entiendes? Y hacia allá la salida. Ajá, entiendo, entiendo, claro, sí. Y allá la entrada. Entiendo, entiendo. ¡Hurra! 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 ¡Hurra!